El gobernador Guillermo Padrés entregó apoyos a 1.500 familias para el pago del agua, recursos que el gobierno estatal obtuvo al dejar de pagar gastos de celular a los funcionarios. El gobernador Guillermo Padrés entregó apoyos a 1.500 familias de cuatro colonias populares de Ciudad Obergón y destacó que esto es solo para empezar, que la meta es llevar el beneficio a 10.000 familias. En esta ocasión, y en cumplimiento de una promesa hecha hace tres meses atrás, Padrés Elías entregó ayuda para el pago del agua a 1.500 familias a razón de 100 pesos a cada una y destacó que quienes al registrarse cuenten con esta ayuda, en breve tendrán apoyo más diversos en varios ringlones. Los apoyos dados a conocer y que se entregaron, manifestó Padrés Elías, se han logrado gracias a que se quitaron celulares y autos de lujo a los funcionarios y si bien el año pasado se captaron 300 millones de pesos por este concepto, esta vez son 700 millones mismos que seguirán entregándose a las familias más necesitadas de todo Sonora y esto pese a que la administración anterior estatal dejó una deuda muy grande. El día de hoy aquí en Cajeme con nuestros amigos para poderlos ayudar y colaborar en un tema tan sensible como es el pago del recibo del agua potable aquí en este municipio. Nuestro objetivo desde que llegamos al gobierno del estado era cumplir cabalmente lo que la gente nos pedía, era modificar y cambiar el modelo de gobierno, pero el poder hay que dárselo a la gente. Entonces en ese proceso hay que hacer, en ese cambio de modelo, un gobierno más austero, quitarle los recursos a los funcionarios para dárselos a la gente y esa ha sido nuestra lucha desde que llegamos y lo hemos ido haciendo cada vez más eficiente para poder devolver a la gente lo que es de ellos. A los funcionarios este año les estamos haciendo un programa de austeridad más agresivo, este año vamos a quitarles a los funcionarios cerca de 700 millones de pesos, les estamos quitando los celulares, los vehículos, les estamos quitando los viáticos, les estamos quitando muchas plazas, las plazas son pues las chambas de mucha gente que la verdad no tenían mucho que aportar en el gobierno, porque eran primos, hermanos, compadres de alguien y lo que estamos haciendo con ese dinero es devolvérselos a ustedes en obra pública y en apoyo. El día de hoy quiero decirles que venimos a darles el apoyo a cada uno de ustedes para que puedan pagar su recibo del agua gracias a ese programa de austeridad, el apoyo de ustedes se va a pagar nada más con lo que le quitamos a los funcionarios de celulares.